que tenemos para esta entidad e identificar el tratamiento más adecuado según la extensión y el compromiso de esto. Entonces, a manera de introducción, la macroactilia es una enfermedad de deformidad congénita rara que se presenta sobre todo en las manos, es menos común que se presenten los pies, es más común que se presenten en el segundo dedo como vemos en la imagen y cuando se presenta en el ALUX es un reto por lo que vamos a ver más adelante y puede presentarse acompañado de un alargamiento, de un agrandamiento de los metatarsianos más o menos en el 50% de los casos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, como definición, sabemos entonces como la etimología de la palabra prácticamente es un dedo grande, pero es un alargamiento congénito de todos los tejidos, tanto los tejidos blandos como el hueso de un rayo del pie. Esto puede, esto tiene pues una configuración lineal y circunferencial, o sea, pues que se agranda en todos los planos y este siempre comienza de distal a lo aproximado. Tiene una extensión variable y puede comprometer pues como los rayos adyacos en algunos de los casos. Hay dos tipos que se describen de esa patología, una es la estática que es la que se presenta con, pues que el dedo es grande, pero va creciendo conforme el paciente va creciendo. Y la otra es la progresiva, que es un crecimiento desproporcional en comparación al crecimiento del paciente. La fisiopatología no es clara, aún pues como no está definida concretamente, sin embargo, encontré dos teorías de las que hablan en la literatura en 1924. Brooks y Lehmann empiezan a describir o empiezan a pensar que esto se debe a la neurofibromatosis y creen que hay unos neurofibromas en los nervios del periódico que generan como este aumento del tamaño de los dedos. Y que Likian en 1974, en este periodo entre 1924 y 1974, pues hubo como varios debates frente a si este de verdad era el origen de la enfermedad, pero que Likian describe entonces que es como una forma frustrada de la enfermedad porque en el momento en que evaluaban las placas histológicas en realidad no había evidencia de esta enfermedad. La otra teoría entonces es una degeneración lipomatosa, feris en el 25, describe que es una macrodistrofia lipomatosa progresiva y que tiene una proliferación y un acúmulo pues aumentado del tejido adiposo que genera este aumento del tamaño. Y también describen una disfunción autonómica nerviosa que genera un depósito anormal localizado del tejido adiposo en estos pacientes. El diagnóstico entonces pues clínico usualmente se presenta desde el nacimiento del paciente y puede comprometer uno o más rayos del pie. Y pues lo que vamos a ver es un avoltamiento distal que como les dije, se extiende hacia proximal. Podríamos solicitar imágenes, sobre todo escriben los rayos X a P con apoyo y lateral. Y la meta entonces de hacer este diagnóstico y llevar al paciente un tratamiento es tener un pie cosmético que no sea doloroso, que podamos llevar al paciente a un calzado normal y que tengamos todo eso con la mínima cantidad de procedimientos posible. Entonces el tratamiento, como en todo tenemos tratamiento no quirúrgico y quirúrgico, sin embargo el no quirúrgico pues no es tan común, es más raro. Describen un calzado acomodativo pero dicen que no es viable. Entonces la mayoría de los pacientes los llevamos a un tratamiento quirúrgico y pues las indicaciones van a ser la dificultad para calzar al paciente, los síntomas que tengan porque en algunas ocasiones también requieren dolor y si el alargamiento de este dedo compromete la función del pie. El tiempo entonces para llevar a cirugía va a depender de si es una macroactilia leve o severa, la leve entonces vamos a basarla en si tiene alteraciones del calzado o también pues describen que estos pacientes tienen alteraciones psicosociales por la apariencia del dedo y severo, pues si tenemos una macroactilia severa se debería esperar más o menos hasta los seis meses de edad porque es a partir de este momento que podemos ver la extensión del compromiso del paciente y dicen que esperar un tiempo superior a este no ofrece pues como ventajas adicionales. Tenemos entonces estas como tres diferentes como opciones de tratamiento que quise como resumir en este cuadro que son el arresto digital que básicamente podemos hacer procedimientos como ligadura de arterias digitales, aplicar un vendaje compresivo, hacer una resección del nervio digital o una epipisiodesis, la reducción digital o pues como desabultamiento del dedo que es básicamente la reducción del volumen que puede ser esquelética con osteotomías o también con falangectomía y también las amputaciones que pues la idea es hacer la resección del rayo ya les va a explicar más adelante. Y también nos podemos basar en qué parte está comprometida pues como de la macroactilia del pie, si tiene tejidos blandos solamente entonces ya vamos a una reducción de volumen, si tiene tejidos blandos y compromiso de la falange entonces tenemos la reducción de volumen, también las osteotomías, la falangectomía, la artrodesis e incluso podemos llevar al paciente a amputación y el devuelve teteo porfa y si tiene compromiso de los tejidos blandos, la falange y aparte también de metatarsiano podemos hacer el desabultamiento pues la reducción del volumen y una resección del rayo, esto pues como en general en el pie. Para la reducción del volumen entonces describen que es un procedimiento exitoso a corto plazo y se debería hacer en pacientes que tengan esqueletos maduros y que tengan un mínimo compromiso óseo porque este procedimiento hace que se recidive y que haya mayor riesgo de que necesite muchos más procedimientos en el futuro. Red Nágel incluso pues desde este artículo que es de 1974, si no estoy mal, describe una serie de casos que fueron seis reducciones pues como del volumen y estas mismas seis reducciones fueron llevadas posteriormente a seis amputaciones. No solamente pues son procedimientos adicionales de reducción de volumen sino también pues como de ablación. Y Dedrick y Kling describen en su serie de casos también que todos los pacientes que fueron llevados a una reducción del volumen también fueron llevados a procedimientos adicionales, a cuatro procedimientos adicionales en promedio. Bueno, entonces como hablando de las partes de los pies porque pues para el caso es importante saber en dónde está la localización de pues de la macrodactilia. Cuando tenemos compromiso de los metatarsianos, una amputación distal o una epifisiodesis distal no nos va a solucionar el problema porque queda todavía pues en el metatarsiano y este tejido hace que recidive y que vuelva a haber hipertrofia y que nuevamente pues tengamos que llevar al paciente a otro procedimiento. Entonces la epifisiodesis del metatarsiano pues podría ser una solución, sin embargo este no nos va a ayudar con el tejido redundante pues o la parte circunferencial y aparte podría quedar un poco más corto de lo normal con este procedimiento. Y el acortamiento del metatarsiano en la parte de la diáfisis mediante osteotomías nos podría corregir la longitud, sin embargo puede requerir también procedimientos adicionales porque pues el paciente va a seguir creciendo y nuevamente no nos va a impactar en esta parte circunferencial del pie. Y otra pues de las opciones es la resección del rayo, este sí nos va a reducir el ancho y nos va a ayudar pues como con la parte circunferencial y limita que haya más procedimientos. Además resecar el rayo completo es cosméticamente más agradable que resecar solamente una falange del pie. En el ALUX que es especialmente importante para nuestro caso del día de hoy pues como les dije desde el principio es un reto porque el ALUX como sabemos es el que nos va a ayudar a soportar la carga y nos va a ayudar a hacer una marcha adecuada. Entonces por esto no se lleva una resección en el caso que haya una macroactividad del ALUX. Se podría llevar acortamientos de la falange y del metatarsiano en la parte diapiciaria pero pues nuevamente hay alta probabilidad de que hayan residuos y cuando llevamos un paciente también a la epifisiodesis de este primer metatarsiano nuevamente tenemos el problema que puede quedar más corto de lo normal e igual sigue quedando pues con su circunferencia aumentada. Y Chang en este artículo describe que deberíamos pues o que él recomienda diferir estos procedimientos de acortamiento hasta que haya una longitud adulta en el pie para que no haya pues como tantas residuos. Sin embargo pues es el único que encontré que dice que esperemos hasta la adultez. En este artículo que pues es local por el doctor Juan Pedro Calp es un artículo en el que él tenía una niña adolescente de 14 años con una macroactilia de ambos ALUX y la llevó pues a una osteotomía de acortamiento del primer metatarsiano y de la falange proximal. Le hizo pues como el procedimiento la dejó sin apoyo seis semanas y le hizo seguimiento pues como los primeros meses del primer año adecuado todo y luego a los cinco años nuevamente volvió a ver a la paciente y pues tenía un seguimiento satisfactorio. La paciente decía que no tenía dolor, que estaba extremadamente satisfecha con la cirugía y que había disminuido dos tallas del calzado que usaba normalmente por lo cual en este estudio concluye que las osteotomías duales para acortamiento de macroactilia bilateral resultó en una reducción apropiada de la longitud y que los resultados funcionales y estéticos eran completamente satisfactorios en este caso. La amputación como les dije es otra de las opciones. Describen que debería hacerse en menores de seis años sobre todo por la plasticidad neuronal que tienen ellos para poder adaptarse a un pie pues de cuatro rayos porque recordemos que es ideal hacer la amputación del rayo. La amputación parcial como les dije puede tener tejido residual que vuelva a hipertrofiarse y pues es más cosmético entonces la del rayo. Sin embargo en los artículos que revisé decía que estaba contraindicado la amputación del primer rayo por lo que les dije de la marcha y el papel fundamental pues que tiene el ALUX en el soporte de la carga. En cuanto a la rehabilitación entonces el paciente debería posterior a estas cirugías dejarse en un yeso dos a cuatro semanas sobre todo si tuvo alguna intervención ósea y tener un vendaje compresivo dos a cuatro semanas si tuvo también un procedimiento de desabultamiento de reducción del volumen y a partir de las cuatro semanas se inicia la movilización luego de tener pues una herida en adecuadas condiciones. Entonces como conclusiones la macrodactilia en el pie pues es una patología poco común. El diagnóstico es clínico y tiene consecuencias funcionales estéticas que van a requerir el manejo por parte de nosotros. El manejo no quirúrgico es poco usado. En la mayoría de ocasiones se lleva manejo quirúrgico y este debe ser individualizado dependiendo de la extensión y la localización. Hay diferentes procedimientos. Les mencioné pues las osteotomías, la epiliciodesis, la reducción de volumen y la amputación que todas estas pues son aptas como para el manejo de los dedos pequeños. Y la amputación en caso de requerirse se prefiere que sea del rayo entero por fines cosméticos y para evitar también las residivas y cuando tenemos una macroactilia del ALUX se maneja entonces con aportamiento procedimientos de reducción de volumen o desabultamiento nunca con amputación por el papel que tiene este en la marcha. Entonces esto es importante para el staff porque pues el caso de nuestra paciencia está la paciencia. Gracias por ver el video